Esta semana en What The Fake desmentimos bulos sobre el Black Friday, sobre supuestas ayudas a personas trans y un vídeo falso de Elon Musk. El Black Friday está a la vuelta de la esquina y muchas marcas están preparando rebajas para los consumidores. Entre algunas de las ofertas reales se está moviendo una dibería que, cuidado, no lo es. Según el mensaje que circula en redes y también en WhatsApp, la aerolínea estaría regalando dos billetes con motivo del Black Friday. Pero es falso. Se trata de un caso de phishing, como ha confirmado Iberia a través de sus redes sociales. Con este tipo de mensajes, los creadores buscan generar confianza en el consumidor y acceder a sus datos personales y bancarios. Esta semana la desinformación vuelve a atacar a las personas trans. Están circulando varias publicaciones en redes sociales que aseguran que las personas trans supuestamente reciben más ayudas que las personas con enfermedades raras en España. Pero esto es falso. En nuestro país no existen ayudas específicas a las personas trans. De hecho, esto es algo que tampoco viene recogido en el proyecto de ley trans y LGTBI. A raíz de los despidos masivos que el multimillonario Elon Musk está llevando a cabo en Twitter por todo el mundo, está moviéndose por redes sociales un vídeo que supuestamente muestra el momento en el que Musk despide en directo a Vihaya Gade, consejera general y directora legal de política y confianza en Twitter. Pero esto es falso. Este momento no ha sucedido frente a las cámaras. La secuencia realmente es un montaje que usó tres entrevistas para parodiar el despido de la ejecutiva de Twitter, después de que Elon Musk tomara el control de la compañía estadounidense. Te esperamos la semana que viene aquí, en What The Fake. Y recuerda, sin verificar, no compartas.